Hola nuevamente amigos de youtube que bueno que andan por aquí pues córranle por su acordeón que la clase ya va a comenzar y pues me pidieron por ahí esta esta redobita que se llama los amores de jose ahora estuve viendo en internet lo estuve buscando y pues la versión que más me gustó y que voy a tratar de reproducir aquí fue la de un acordeonista este señor se llama o si el sánchez por ahí este me gustó mucho como la toca él él la toca en fa y quiero contarles que normalmente este tipo de redobitas que van por ese rumbo todas las que son muy parecidas se escuchan muy bien en tono de en los tonos graves de acordeón o sea en tono de fa o sea acordeones afinadas en fa o acordeones en mi mayor se escuchan se escuchan muy bien se ven muy para mi gusto muy bonito y aprovecho para decirles que toda la gente acordeonistas de viejos ya de época pasada tocaban mucho con acordeón de fa y acordeón de mi mayor por el hecho de que las polquitas las arredobitas se escuchaban muy bonito al menos para mi gusto se veían muy bien y bueno pues se veían muy bonito la música va a estar aquí en tono de fa acordeón acordeón de fa y vamos a más o menos por aquí se llama los amores de josé esta redobita muy bonita no 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 y más o menos así va la música ya saben son dos vueltas de una forma y dos vueltas dos vueltas de la otra manera vamos a ver la primera la primera parte es la primera vueltecita a ver dice vamos a ver dice así lo sigue y otra vez y termina hasta ahí esa es toda la primera parte ya saben que son dos veces la primera parte dos veces la segunda dos veces la primera dos veces la segunda y así nos vamos hasta que se canse la gente de bailar vamos otra vez dice así y otra vez y bueno toda esa es la primera parte vamos con la segunda parte que van a diseñar y bueno toda esa es la primera parte vamos con la segunda parte que van a diseñar pero nos vamos acá en grave se ve muy bonito acá en grave y otra vez esa primera partecita de la segunda parte y en grave y rematamos acá en grave arriba a ver otra vez la segunda parte dice y rematamos acá en grave arriba y rematamos acá en grave arriba y rematamos ph quina y rematamos y rematamos acá en grave arriba y rematamos acá en grave arriba y repoulös ¡Gracias! Y bueno, pues acuérdense que todas, todas las polkas redobas terminan con la primera parte. Entonces al final, ya cuando nos vamos a ir, siempre vamos a tocar esta partecita que es la primera que hice. Y nos vamos. Ahí se acabó. De antemano, pues le hacemos una seña al bajo sexto de que ya nos vamos a ir, ¿verdad? Porque cuando estamos tocando en vivo no tocamos las tres y medio minutos de música, tocamos mucho más. Y bueno, amigos, pues eso fue todo. Esa es toda la musiquita de esta redobita que se llama Los Amores de José. Muy bonita, muy bonita redoba. Espero que les sirva ahí y nos vemos en el próximo video.